Antes de comentar lo que acontecía con respecto al intendente de Paraguay, bueno, vamos a cambiar de tema rapidito y ya estamos en comunicación con el doctor Juan Villalba, a quien por supuesto le agradecemos la posibilidad de compartir información. Gracias por estos minutos, doctor. Bueno, lo estamos llamando porque queremos conocer cuál es su decisión con respecto a lo que, obviamente se viralizó a través de las redes un video que atenta contra su intimidad. Me imagino que usted se ve afectado por esto, doctor. Claro, bueno, antes que nada, buenas tardes. Sí, es un video hace tres años atrás donde me estaba filmando mi, en ese entonces mi novia, hoy mi esposa, haciéndome una broma, ¿verdad? Ahora extrajeron ese teléfono, ese video de su celular cuando mandó a reparar, evidentemente, en algún momento. Y bueno, y empezaron a truncar la voz, ¿verdad? Yo recuerdo que eso ahora ha sido hace tres, cuatro años atrás, ¿verdad? Y bueno, ahora difundiendo, violando flagrantemente la garantía constitucional al derecho a la intimidad. Y también, bueno, realizando los trabajos de trucado y montaje de video con el solo hecho de perjudicar. Es por ello que, bueno, el día de mañana a primera hora estaremos presentando un amparo constitucional contra la difusión de los videos que lastimosamente medios masivos de comunicación, de televisión, lo están haciendo en horario de protección al menor, ¿verdad? Y también, bueno, la denuncia ante el Ministerio Público, específicamente delitos informáticos, a los efectos de que, bueno, se pueda dar con el responsable, tanto del montaje como de la difusión. Claro, incluso en este sentido usted tendría alguna sospecha, porque obviamente, la verdad es que a usted en este último tiempo le tocó enfrentar y hacerse cargo de funciones que pudo haber, la verdad, costado o le habrá generado algún que otro enemigo. Así que, ¿tiene usted más o menos la idea de por dónde estaría o quiénes serían los que, difundiendo este video, intentaron perjudicarlo, doctor? Mira, ni idea tengo. Puedo sospechar de todo como tampoco lo puedo saber, ¿verdad? Claro. Lo que sí, lo que sí te puedo afirmar, como vos bien lo dijiste, lo que estamos haciendo le está molestando a mucha gente. Y es lo que estábamos hablando hoy con el Intendente recién cuando corté con él, por teléfono, de que sigamos apretando con todo y literalmente me dijo, descarga tu rabia llevando infractores al corralón para que pongamos en orden el tránsito en Asunción, ¿verdad? Fíjate que yo ya he recibido amenazas de muerte, amenazas contra mi integridad física, número de llamadas privadas, números privados, me hayan llamado a amenazar a mi familia, a mí nada, de todos, de todos ya me están pasando en estos días, ¿verdad? Y yo hacía caso omiso, bueno, hasta que se llegó a esto que ya es el colmo de todos los colmos, ¿verdad? Entonces, es algo que ya no se puede tolerar, no lo voy a tolerar. No solamente para salvaguardar mi buen nombre, sino también la de mi familia, que es la que está sufriendo, fíjate. Mi esposa ahora está desmayada con un cuadro de depresión baja en el médico justamente por este tema, cuando ella ni se esperaba que esto pase, ¿verdad? Claro. Y se siente culpable, ¿verdad? Y entonces, bueno, afecta a toda la familia y, lastimosamente, hay medios amarillistas, y lo digo con nombre y apellido, como Telefuturo y La Tele, que están pasando como si fuese que esto es un dibujito animado, sin tener en cuenta que hay familia detrás, sin tener en cuenta que hay una persona que tiene que ser protegida y no tiene que estar vulnerada a su garantía constitucional, y comportándose amarillistamente, y encima en un horario de protección al menor, donde solamente se le ve a una persona vistiéndose, nada más. La verdad que sí, justamente estábamos analizando esto, ¿verdad? Me parece que al menos la exposición o la difusión de algo así no tenía mucho sentido. Estábamos viendo incluso, y como dice usted, no se ve ninguna cuestión distinta a una persona, que lamentablemente está en paños menores, como dice usted, es realmente penosa la situación. Ahora, concretamente usted decía que también conversó ya al respecto, me imagino, con el intendente, el mismo le mostró su respaldo a partir de todo esto que está aconteciendo, doctor. Sí, claro, sí, por suerte sí, ¿verdad? Estuvimos, un poquito antes que vos me llames, estuvimos hablando casi 45 minutos por teléfono, ¿verdad? Y justamente estábamos haciendo el análisis del video con él, ¿verdad? Si es que supuestamente es un video donde me pillan infraganti, como está vendiendo ahora estos canales amarillistas, ¿por qué yo no tengo una reacción diferente a la que tuve ahí? No se me ve con ninguna otra mujer, no se me ve en un lugar diferente que no sea mi departamento de soltero, cuando yo era soltero, o sea, son totalmente cosas que no tienen nada que ver y totalmente distintas a la realidad que evidentemente lo único que buscan al trucar esto es perjudicar. Y si les perjudica el trabajo que nosotros estamos haciendo, lo siento por ello, pero le va a seguir perjudicando porque vamos a seguir apretando para que tengamos orden y armonía en el tránsito en Asunción. Doctor, quería consultarte también, ¿este amparo que vas a presentar es exclusivamente respecto a los medios de comunicación o también a, digamos, algún otro aspecto de las redes, por ejemplo? A las diferentes plataformas de redes sociales. Si podemos llegar a identificar a quienes lo difunden, también lo denunciaremos. Y sobre todo a los medios masivos de comunicación, como lo estoy viendo en este momento, ¿verdad? Que lo estaban pasando los canales amarillistas como si fuese que estamos a medianoche en pleno horario de protección al menor y nada más, nada menos que yéndole a una persona vistiéndose. La verdad es que no tiene ni siquiera un tinte informativo, Lucas. Ahí es donde yo en realidad me confundo y uno observa el video y no condice con la situación que se describe porque se trata de una sola persona que mira con una cara de sorpresa porque estaba siendo filmada. La verdad que, bueno, nosotros vamos a estar atentos a lo que usted accione el día de mañana, doctor, entonces. Así mismo. Mañana a primera hora, bueno, ya están trabajando nuestros colegas abogados en eso y, bueno, mañana a primera hora espero que ya esté todo listo para presentar esto. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, era el abogado Juan Villalba hablándonos así de esto que, la verdad, es penoso, Lucas. No tiene sentido lo que de alguna forma se hace para distorsionar la imagen de la gente. O sea, me parece muy bajo nomás mostrarlo.